Para nosotros es muy importante transmitirles que estas motos que hoy van a utilizar las fuerzas policiales de totalidad han sido recuperadas en su totalidad por las personas que están trabajando en nuestro municipio, que están trabajando en el COMS y que realmente se han comprometido para que hoy estén funcionando y de mucha gente que nos ayudó para que las motos estén en estas condiciones. Nosotros creemos y estamos convencidos de que las políticas de seguridad son una construcción permanente. Claramente se hace un esfuerzo muy grande para combatir el delito en nuestra ciudad, pero tenemos que tratar de todos los días ir instrumentando los recursos necesarios para poder garantizar que los trabajadores y las trabajadoras de las fuerzas policiales cuenten con los recursos necesarios para poder hacerlo. Así que ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo. Sabemos que faltan algunas cosas. De a poquito vamos a ir tratando de lograr que esté todo lo necesario. Y la verdad estamos muy agradecidos al esfuerzo que ponen en lo cotidiano para combatir el delito en nuestra ciudad. Agradecemos también a las fuerzas federales que se han incorporado y que están trabajando conjuntamente con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y también queremos agradecer a todo el personal que se ha sumado durante esta semana, que viene de otras localidades, que está aquí en nuestra ciudad, fortaleciendo las políticas de seguridad de nuestro distrito. y como lo han hecho ya en otras ocasiones, agradecerles porque sabemos del esfuerzo que hacen, sabemos que están lejos de sus familias, sabemos que se extraña un poco más en esta situación de pandemia, pero que por sobre todas las cosas lo más importante para nosotros, como lo es para ustedes, es estar al servicio de la comunidad. Así que bueno, agradezco muchísimo a las autoridades policiales hoy presentes, tanto de nuestro distrito como de nuestra región, como de la provincia, y vamos a seguir trabajando y fortaleciendo las políticas de seguridad. Es un paso que vamos dando todos los días. No es fácil, pero todos los días vamos sumando un granito de arena para que las condiciones de trabajo de nuestro policía sea la mejor. Muchísimas gracias Ana también, gracias Daniel por el trabajo que han hecho. Y bueno, ahora a usar estas motos para que se pueda garantizar mucho más la seguridad en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.